Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más a su canal y en esta ocasión en la hora del PC vamos a estar haciendo una pequeña reseña acerca de Tano y Fscanbanger el juego que están viendo a continuación y es que se trata más o menos de un juego tipo plataforma pero visto desde arriba, desde arriba, o sea desde el tejado por decirlo de una forma es bastante entretenido y lo mejor que tiene es que solo pesa 800 MB algo que si te voy a decir antes de empezar a jugar es que si requiere algo de equipo o sea si necesitas equipo no, porque sea de 800 MB lo vas a poder jugar en cualquier momento necesitas por lo menos como mínimo un AMD Ryzen 3 o un Intel Core i3 4 GB de RAM y una tarjeta gráfica como mínimo para AMD 79.70 o Nvidia EFORTS 770 como pueden ver es un juego que a pesar de que pesa poco tiene sus mañitas para poder jugarlo en mínimo entonces, pero vale la pena descargarlo el juego no pesa absolutamente nada son unos 800 MB, se descarga en un cacico y vas a pasar un rato entretenido con él ya que pone a prueba tus habilidades espero que este tipo de videos sean de tu agrado también te voy a invitar a suscribirte a mi otro canal en el cual solamente subiré información acerca de videojuegos y te invito también a visitar mi página de Facebook en donde podrás encontrar información interesante acerca de videojuegos programas, tutoriales y muchas cosas más cualquier duda que tengas puedes dejarla en la caja de comentarios y con gusto estaré respondiendo sus dudas o aceptando sus sugerencias nos vemos en un próximo video espero que disfruten este video hasta el final y hasta luego amigos y hasta luego amigos y hasta luego amigos y hasta luego chicos 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 chau y hasta luego chicos y hasta luego chicos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.